ahora que está bonito dime, dime, dime es que siempre me confundo, este es el routing number, este es la cuenta este es el routing, porque es el mismo routing que tengo yo ese es el routing, chequeate de cuántos dígitos es el account number hay uno de diez y uno de nueve nueve ese es el account? ah bueno pues el account es nueve y el numero de cheque es el ultimo numero que esta atras es la S no porque es una prueba lo cheque en cheque no tuve que ser como el dejo oye ponle el patty abajo y el queso arriba lo hagas así en el queso tu tienes que ponerle el queso arriba del patty arriba del patty el que vaya a ver este video me va a decir que y tu como vierte hablando con Charlie y entonces cuando ya ve la quica yo voy para que me ayude con el onion y eso no te equivocate por que? me dice please enter back ese es ese es ese es el routing de los cheques de Nueva York de Nueva York de Nueva York de Nueva York mostaza solo para adultos a los niños no les gusta la vaina yo no estoy diciendo que le ponga el queso arriba del patty para que se derrita que se derrita si papi así que se hace y por que no le dice así es especial ah ese es customer es especial como educación especial este come te lo escuchas y por que esto lo come del congono yo me voy a organizar ahora